Muchas gracias por estar hoy, la verdad que es un día de fiesta, si se quiere, porque recibimos a los chicos que participaron del Parlamento Juvenil. Ustedes saben que esta es una instancia que se viene haciendo hace muchos años, cada vez con mayor compromiso nuestros jóvenes, cada vez con mejores resultados dentro del distrito. Ahora Patricia les va a comentar un poco los detalles de la performance que tuvimos dentro de la provincia y dentro de la región 22, que es la región educativa a la que pertenecemos. Este es un trabajo que se hace obviamente con políticas socioeducativas, con Patricia el aporte de juventud es fundamental y el trabajo permanente que hacemos con todo lo que es la máxima autoridad de educación en el distrito, en este caso con Karina, que también es fundamental para poder llevar esto a cabo desde la escuela, desde el compromiso diario de los chicos. Trabajar con la juventud, digamos, es mucho más que juntar tapitas, ¿no? Y este tipo de trabajo es el más resultante en el largo plazo. Realmente se están preparando estos jóvenes, no para un futuro, porque estos jóvenes la verdad que representan el hoy. Estamos con otras iniciativas, ayer estábamos trabajando con Karina en esto, ustedes saben, participaron y vamos también con una, vamos a la cabeza en la provincia con el programa G20, nos estamos preparando para ese encuentro del que el país va a ser sede mundial, del G20 y nuestros jóvenes, hay un programa en la provincia para poder generar esta actividad de debate y prepararnos para entender lo que se va a vivir ese año y Punta Alta con el Rosales va a la cabeza en las actividades, ya hicimos encuentros, sorteamos los países que van a representar, es una cosa muy parecida a Parlamento Juvenil, pero con otro eje de debate. También estamos avanzando en el programa Dos Millones de Pibes, que es un programa de la CONAE, seguramente sobre fin de año o principios del que viene vamos a tener la primera instancia, esto tiene que ver con involucrarnos todos en esta característica que va a tener el distrito, que es ser, tal vez si se quiere, un distrito espacial, dentro de los pocos que tiene el país, porque avanza, sigue avanzando la construcción de la base espacial Manuel Belgrano. Bueno, estos son avisos paralelos, pero con esto quería marcar esto que a veces insistimos, los jóvenes están mucho más que para hacer campañas, realmente tienen un rol muy importante, tienen una capacidad enorme, una energía que nos contagian a veces cuando flaqueamos y este es un gran instrumento. Así que se ve, como compartimos este valor, se va viendo los resultados, todo el equipo de trabajo, los jóvenes que participan cada vez con mayor compromiso y cada vez con mejores resultados. Sí, la verdad que muy contentos con la actuación de los chicos, yo les vuelvo a repetir a ellos que no es que unos ganaron y otros perdieron, ganamos en el distrito. La verdad que el lazo entre ellos, el vínculo de compañeros, es muy fuerte, es muy ameno compartir con ellos momentos de trabajo intenso, que nos juntamos a discutir los ejes que nos representan como comunidad. La verdad que en la región, como es cabecera de chicos seleccionados que pasan a Estancia Nacional, creo que todo lo que vivimos en el interior del grupo como personas se transmite hacia la afuera, no es algo casual que eso ocurra. Quiero agradecer a los directores que siempre nos acompañan, los profesores que están, estamos las 24 horas pendientes de todo lo que podemos hacer por los chicos, las familias, los papás que siempre nos acompañan. Así que bueno, es un grupo muy grande, Karina, Mariano siempre dispuesto, Carla, creo que todo eso se transmite hacia la afuera, se irradia. Y bueno, los resultados son los que podemos obtener ahora, que son más que satisfactorios, excelentes. ¿Cómo es ese resultado? ¿Pasamos tres? Sí, de la región, tres de los diez representantes que fueron, pasamos a Estancia Nacional, de Coronel Rosales. ¿El nombre de los chicos que pasaron a Estancia Nacional? Florencia Córdoba, Escobar, perdón, mi amor, que es de Escuela Técnica, Ezequiel Costa, de secundaria 6, Ariana Gauto, de secundaria 13.